Con la transmisión, cuéntanos, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está la situación? ¿Qué tal, Luis? Hemos llegado hasta el girón Ucayali, cruce con la avenida Abancay, y estamos viendo que la policía ha acordonado a un grupo de manifestantes, ha hecho una especie de círculo, y estamos viendo que en el interior hay un grupo de personas, según nos informan, esas personas habrían estado causando desmanes durante las protestas cerca al Congreso de la República, aproximadamente 3 y 15 de la tarde, exactamente en este lugar, en esta intersección Abancay con Ucayali, como te comentaba, se produce un enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes, y aparentemente estas personas serían quienes habrían estado causando algún tipo de desmanes y para controlar la situación, vemos como la policía ha rodeado a toda esta gente, ellos están con sus escudos, no les permiten la salida. El otro grupo de manifestantes se encuentra en la otra cuadra, donde hemos estado hace un momento, sin embargo, en este punto, todos ellos están prácticamente rodeados, incluso nos informan que habría menores de edad. Ahora, te quiero mostrar lo que hay aquí en el suelo, aparentemente aquí es donde habrían quemado algunos objetos, hay restos de ceniza, estamos a solo unas cuadras del Congreso de la República, según nos informan, el punto de concentración ha sido en la sede del Ministerio Público, y los manifestantes han intentado llegar hasta el Congreso de la República, y la policía ha tratado de hacer retroceder a los manifestantes. A ver, vamos a tratar nuevamente de alejarnos, pues, no entiendo por qué los manifestantes se ensañan con los medios de comunicación. A ver, como te mostraba, Luis, en el interior está el grupo de manifestantes. Señoras, por favor, por favor, señora, por favor. Ahora, vamos a retroceder nuevamente. Entendemos el derecho de las personas a movilizarse, a querer realizar su manifestación, sin embargo, nada de esto justifica la violencia que se registró en horas de la tarde, cerca al Congreso de la República. Estamos haciendo, Luis, de realizar nuestro trabajo, informar lo que está aconteciendo, es un día muy importante, estamos hablando que nuestro país es anfitrión de un foro internacional, como es la cumbre del APEC, se están produciendo enfrentamientos, se están produciendo manifestaciones en la sede del Legislativo, una situación que incluso mancha, de alguna manera, la imagen de nuestro país. Ahí vemos cómo una mujer se está enfrentando con la policía, se han registrado enfrentamientos, ahí vemos cómo la policía trata. ¿En qué punto exactamente, Scandi? Cruce la avenida Abancaico, Ucayali. Aquí hay un fuerte contingente policial que ha acordonado a los manifestantes, al menos en un sentido de esta importante vía. Sin embargo, vemos que hay personas que incluso están con sus acerolas. ¡Dina dos! ¡Dina dos! ¡Dina dos! A ver, señora, por favor, por favor. ¡Dina dos! ¡Dina dos! ¡Dina dos! ¡Dina dos! ¡Dina dos! En este momento trata ahí de solucionar algún inconveniente. Son los detalles que siempre se presentan en las transmisiones en vivo, no hay ningún problema. Nosotros seguimos aquí, en el set de ATV+, con esta cobertura, por supuesto, mostrándoles a estas personas que están haciendo este plantón de protesta o esta movilización. Su intención es llegar hasta el Congreso de la República, pero la Policía Nacional ha recibido la orden de no dejar acercarse a estos piquetes, a estos grupos de manifestantes hacia la sede, precisamente, del Legislativo, la Plaza Bolívar, puntualmente. En este momento están alejados, unas tres o cuatro cuadras, calculamos, de la misma sede del Congreso. Están a la altura de la sede del Ministerio Público. Y ahí estamos viendo, pues, algunas de las pancartas de las banderolas que están colocando ahí con los mensajes, básicamente, que se reiteran en los últimos tiempos, ¿no? Las críticas a la gestión de la presidenta Dina Boluarte y a todo su gabinete. Y, sobre todo, por esta situación de no poder encontrar una solución para frenar estos actos de violencia, estas acciones de estas organizaciones criminales o extorsivas que se dedican al tema del cobro de cupos. Candy, seguimos contigo. Vemos ahí a una persona herida, aparentemente. Cuéntanos. Sí, estamos viendo a brigadistas de rescate. Están evacuando a una persona que está herida. Es un hombre que tiene la cabeza vendada. Aparentemente, él habría resultado herido en medio de estas manifestaciones. Según información, vamos a corroborar esta información. Él está siendo evacuado en estos momentos. Incluso tiene que estar abrazado debido a su estado de salud. A ver si tratamos de conversar. Él es el señor que le habían roto la cabeza, ¿no? Que lo veíamos tendido hace unos minutos, ¿no? Hay una estructura, pero es para saturar. Es para saturar. Efectivamente, hermano, la policía lo tacrió. La policía lo tacrió. Consulta, ¿es la persona a quien le rompieron la cabeza durante las manifestaciones? ¿Que se puede ver las imágenes? Bueno, está junto a la cabeza, sí, pero no sabemos si es específicamente la persona que mencionas. Le rompió la cabeza. ¿Cómo se rompió la cabeza? ¿Fue una caída? ¿Le cayó alguna estructura? No lo sé, lo encontramos así. No lo sé. Lo ha encontrado. ¿A dónde lo van a evacuar? Hay una ambulancia, el SAMU. El SAMU se está esperando ahí en Iraoka. ¿Cuál es el nombre de este señor? No se sabe. Tenemos esa imagen. Tenemos esa imagen del señor cuando estaba herido, Candy. Y estaba siendo socorrido, en ese caso, por unas mujeres. Lo recuerdo bien. A ver si la colocamos ahí también, por favor, para verificar que se trata de la misma persona, ¿no? Ahora ya entendemos que ha recibido la ayuda, el auxilio de los brigadistas, y ya está con la venda ahí en la cabeza. Pero si recuerdo bien, es la misma persona que la vimos ahí sentada, en la calzada o en la vereda. Es el mismo, ahí está. Es el mismo, es la misma persona, ¿no? Que estaba con la cabeza rota, y ahí estaba esta señora que, bueno, con una gasa, ¿no? Un trapo blanco estaba ahí haciendo presión, lógicamente, para evitar que sangre más esa zona. Y ahora ha recibido la atención y ya le han colocado una venda, y han cortado ya el tema ya de que siga saliendo sangre en la cabeza. Sí, Candy. Sí, Candy.